¿Me conviene afiliarme a una FAP? ¿Cuándo me puedo jubilar? ¿Qué es la rentabilidad? ¿Tenés preguntas? Tenemos respuestas. República FAP responde. El reencuentro nuevamente a través de este segmento de República FAP, a través de Salto Visión, por cierto. La bienvenida nuevamente a Sebastián Tognacioli. Gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bienvenidos. Gracias. Bueno, seguimos recibiendo y evacuando consulta de los televidentes. Si en este caso, si te parece, ya nos vamos derecho a la primera pregunta. En este caso, Emilio, de 47 años. Emilio dice o pregunta si revocó la opción del artículo 8. Si revocó la opción del artículo 8. ¿Se aplica para adelante o también desde que me afilie? Pregunta Emilio, de 47 años. Emilio, la opción de la revocación del artículo 8 aplica desde que uno está afiliado. Bien. Desde el momento en que uno se afilió, en adelante, mes a mes, el BPS va a ir viendo lo que corresponde. Hay que tener en cuenta también que esto de la revocación del artículo 8 es un beneficio, por así decirlo, que tenemos todos los afiliados entre 40 y 50 años. Todos los afiliados entre 40 y 50 años van a tener la opción de dirigirse a BPS y BPS los va a estudiar para ver, digamos, si les sirvió la FAP o no. Si revocar el artículo 8 de la ley o no. Esto es muy importante porque a veces las personas nos dicen, ¿y yo cómo sé que la FAP me va a servir? Bueno, la idea de la ley es que la persona cuando empieza a trabajar haga la opción de la FAP, se afilie a una FAP, porque luego cuando tenga entre 40 y 50 años, BPS lo va a estudiar para ver si les sirvió o no. Que es esta revocación del artículo 8. Y si no les sirvió, va a poder revocar el artículo 8 y eventualmente desafiliarse a una FAP. Pero hasta ese momento la idea de la ley es que la persona tenga dos opciones para luego elegir la opción que más le convenga, digamos. Para hacer este estudio, esta revocación del artículo 8, la persona tiene que dirigirse al BPS y ahí BPS lo va a agendar, le va a dar un día y una hora y en ese día y en esa hora lo va a estudiar. Bueno, así que Emilio está ahí en esa edad. 47 todavía está a tiempo, pero que no se deje estar tampoco. Está en la edad perfecta para ir. Y todos los afiliados van a tener dos oportunidades de ser estudiados. Pueden ir, por ejemplo, cuando tengan 40 o 41 años, lo van a estudiar y pueden no tomar una decisión más allá de lo que le digan. Y luego va a tener otra oportunidad para que BPS lo vuelva a estudiar y ahí sí, en la segunda oportunidad, va a tener que tomar una decisión y seguir con la FAP o no. Bueno, muy bien. Vamos a continuar con otra consulta en este caso. Andrés, de 34 años, él pregunta ¿qué son los subfondos y para qué sirven? Bueno, los subfondos se crearon o entraron en vigencia el 1 de agosto del 2014. Y funcionan así. Hasta el 1 de agosto del 2014, toda la plata que la persona tenía ahorrada en su cuenta estaba en una sola cuenta. Bien. A partir de esa fecha se crearon estos dos subfondos, que es el Fondo de Acumulación y el Fondo de Retiro. El Fondo de Acumulación es el que tenemos todos los afiliados hasta que tenemos 55 años de edad. Bien. Las características de este fondo son que las inversiones acá son a largo plazo y a ser a largo plazo tienen mayor ganancia porque implican un mayor riesgo, porque son inversiones a 20 o 25 años y uno no sabe mucho lo que va a pasar de acá a 20 o 25 años. Tienen un poco más de riesgo, pero dan mucha ganancia. A partir de los 55 años, la plata, de a poco, va a empezar a pasar del Fondo de Acumulación al Fondo de Retiro. Bien. Cuando llegue a los 60 años, ya todo lo que tiene ahorrado la persona va a estar todo en el Fondo de Retiro porque es por el corto plazo, pero la idea de este fondo es cuidar lo que la persona tiene ahorrado porque está cerca de jubilarse. Por lo tanto, la idea es esa, cuidar lo que la persona tiene ahorrado haciendo inversiones a corto plazo. Muy bien. Así que, bueno, allí está la evacuación de esta consulta por parte de Andrés. Bueno, Mirna, 20 años, dice que su madre falleció hace algunos meses, estaba afiliada a una AFAP. Lo que consulta es si tiene derecho a cobrar algún dinero, a cobrar algo. Bueno, cuando un afiliado fallece, lo primero que tiene que hacer, en este caso Mirna o cualquier familiar, es presentarse en el BPS. Bien. Se tiene que presentar en el BPS para ver si hay alguien al que le corresponda cobrar pensión, si hay algún beneficiario de pensión. Si hay algún beneficiario de pensión, como puede ser el caso de Mirna, que tiene 21 años, porque los beneficiarios de pensión son, aparte de otras personas, los menores de 21 años. Bien. Si hay beneficiarios de pensión, si BPS decide que hay beneficiarios de pensión, esos beneficiarios de pensión van a cobrar una pensión por BPS y por la AFAP. Y por la AFAP. Pero lo que tiene que hacer Mirna en este caso es dirigirse a BPS y que BPS decida si hay beneficiarios de pensión o no. Si hay beneficiarios de pensión, le va a dar el oficio original, el oficio para presentar en su AFAP correspondiente y junto con su cédula va a su AFAP, presenta esa documentación y también va a estar tramitando su jubilación, su pensión por la AFAP. Si no hay beneficiarios de pensión, por BPS no se paga nada, digamos, pero por el lado de la AFAP todo lo que la persona tenía ahorrado en su cuenta lo hereda a la familia, se lo devolvemos a la familia, que es un beneficio extra, digamos, que da el sistema previsional mixto en cuanto a la AFAP. Bueno, muy bien entonces, así que bueno, varias consultas que ya hemos estado evacuando entonces. 0800-2888, la línea gratuita para comunicarse con ustedes, o servicios arroba rafap.com.ui o en la página web de repúblicaafap.com.ui, las redes sociales también y el local aquí en Salto, en Uruguay, casi zorrilla, en el local del Banco República específicamente, recordamos horario y también el teléfono de contacto allí. Exactamente. Bueno, en el banco nuestro horario es de lunes a viernes de 3 a 17 horas y el teléfono es el 473-20420. Bueno, muchas gracias, nos vemos la semana próxima. Hasta la semana próxima. ¿En qué invierten las AFAP? ¿Qué es la afiliación de oficio? ¿Me puedo cambiar de AFAP? ¿Tenés preguntas? Tenemos respuestas. República AFAP responde.